Música We work together in the same laboratory making medicine We work together in the same laboratory making medicine Nosotros trabajamos juntos en el mismo laboratorio para una compañía que hace medicamentos I'm a scientist. This is the laboratory where I work I'm a scientist. This is the laboratory where I work Soy científico. Este es el laboratorio donde yo trabajo This is an elementary school class This is an elementary school class Esta es una clase en una escuela primaria Class was cancelled because the teacher was sick Class was cancelled because the teacher was sick La clase fue cancelada porque la maestra estaba enferma A telescope A telescope Un telescopio A microscope A microscope Un microscopio A planet A planet Un planeta A calculator A calculator Una calculadora Cells 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 Células Stars 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 Estrellas Estrellas Chemicals 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 Productos químicos My father is showing me how to use a calculator Mi padre me muestra cómo usar la calculadora This is my first time looking at stars through a telescope Esta es la primera vez que miro las estrellas con un telescopio Only employees can enter the laboratory Solo los empleados pueden entrar al laboratorio My students use microscopios when they're in the laboratory Mis alumnos usan microscopios cuando están en el laboratorio This photo of Earth was taken from the moon This photo of Earth was taken from the moon Esta foto de la Tierra fue sacada desde la Luna Earth is the third planet from the sun Earth is the third planet from the sun La Tierra es el tercer planeta desde el sol In 1969 Three Americans traveled from the Earth to the moon In 1969 Three Americans traveled from the Earth to the moon En 1969 Tres americanos viajaron de la Tierra a la Luna The Earth The Earth The Earth La Tierra The Moon The Moon La Luna La Mujer Multiplica La Mujer Multiplica La Mujer Multiplica The boy is dividing The boy is dividing El niño divide The man is subtracting The man is subtracting El hombre resta El hombre resta The girl is adding The girl is adding The girl is adding La niña suma To find out how much the museum tour costs for the class Multiply the number of people by the ticket price To find out how many soccer players there are Add the red team and the blue team To find out how many eggs you'll have left To find out how many eggs you'll have left To find out how many slices everyone can have To find out how many slices everyone can have We want to go to the doctor to find out if it's a boy or a girl Queremos ir al médico para averiguar si el bebé será niño o niña Sabemos que es una niña Sabemos que es una niña Yo sé dónde se reúne mi clase Yo sé dónde se reúne mi clase Necesito averiguar dónde se reúne mi clase hoy Biology 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 Biología Chemistry Chemistry Química Astronomía 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 They're astronomers They're using a telescope to look at the stars Ellos son astrónomos Usan el telescopio para mirar las estrellas He's a chemist He's manufacturing new chemicals Él es químico Usa productos químicos para producir nuevos medicamentos She's a biologist She studies the plants and animals that live in the rainforest She's a biologist She's a biologist She studies the plants and animals that live in the sea She's a biologist She studies the plants and animals that live in the sea The biologist is working on an experiment to discover how well plants grow underwater The biologist is working on an experiment to discover how well plants grow underwater The astrónomo Is trying to discover new planets far from earth El astrónomo trata de descubrir nuevos planetas que estén lejos de la tierra ¿Qué tipo de experimento estás haciendo? ¿En qué tipo de experimento estás trabajando? Estoy trabajando en un experimento de biología ¿En qué tipo de experimento estás trabajando? Estoy haciendo un experimento de química Estoy trabajando en un experimento de química Podría haber sido bióloga, pero me gustaba más la química Yo podría haber sido bióloga, pero me gustaba más la química The plant might have grown well, but you didn't water it enough La planta podría haber crecido bien, pero no la regaste lo suficiente Podríamos haber comprado un telescopio, pero no teníamos suficiente dinero Podrías haber sacado mi umbrella si hubiesen pedido lo que te pidió Te podría haber prestado el paraguas, pero no me lo pediste Yo habría ido al partido, pero se canceló Yo habría ido al partido, pero se canceló Él habría ido a la obra de teatro, pero los boletos eran demasiado caros Ustedes habrían ido a la escuela, pero estaba nevando Hoy presentarán los experimentos que hicieron Yo hice un experimento de biología para descubrir si la música ayuda a las plantas a crecer Yo hice un experimento de biología para descubrir si la música ayuda a las plantas a crecer Tengo dos plantas, les di la misma cantidad de agua y luz No jugué mi violín para esta planta, pero lo jugué para la otra planta Le toqué el violín a esta planta, pero no a la otra ¡Ahora! Gracias. ¿Qué descubriste? La planta a la que le toqué el violín creció cuatro centímetros en dos semanas. La otra planta creció dos. Yo hice un experimento de astronomía para descubrir cuántos planetas puedo mirar con y sin el telescopio. Pude mirar cinco planetas sin un telescopio. ¿Pude mirar cinco planetas sin el telescopio? Pero cuando usé un telescopio, pude mirar siete planetas cuando usé el telescopio. El astrónomo mira las estrellas con el telescopio. La alumna estudia las estrellas en la clase de astronomía. El biólogo mira las células con el microscopio. Los alumnos estudian las células en la clase de biología. La clase fue cancelada porque la maestra estaba enferma. Un telescopio. Un microscopio. Un microscopio. Un microscopio. Un planeta Un planeta Un planeta Nosotros trabajamos juntos en el mismo laboratorio para una compañía que hace medicamentos I'm a scientist. This is the laboratory where I work A calculator A calculator Una calculadora Cells Cells Células Stars Stars Estrellas Chemicals Chemicals Productos químicos My father is showing me how to use a calculator Mi padre me muestra cómo usar la calculadora This is my first time looking at stars through a telescope Esta es la primera vez que miro las estrellas con un telescopio Only employees can enter the laboratory Solo los empleados pueden entrar al laboratorio I'm a scientist. This is the laboratory where I work Soy científico. Este es el laboratorio donde yo trabajo This is an elementary school class This is an elementary school class Esta es una clase en una escuela primaria Class was cancelled because the teacher was sick Class was cancelled because the teacher was sick And I'm with your focus Also the topic, if your element flink